Hola, Alfredo aquí. Regresando con Preguntale a Alfredo. La pregunta de hoy es mi tinta digital no está curando. ¿Por qué? El problema principal que puede ser es o estás aplicando mucha tinta pasándote de los límites o tus lámparas no están curando lo suficiente. Tienes que tener cuidado con tu mantenimiento. Principalmente las lámparas te dan mil horas de uso, pero no significa que vas a poder siempre llegar a las mil horas. Depende el uso o qué tanto se prenden, se apagan y todo eso puede variar. Tienes que estar teniendo cuidado al sobrepasar 800 horas. Igualmente tienes que sacar tus cassettes una vez por semana para visualmente revisarlos, limpiarlos y darles mantenimiento para verificar que no se te vayan a pasar o uno de tus reflectores o lámparas donde están dañados. Si tienes alguna otra pregunta que quieres mandarnos, mándala a askalfredo askalfredo at markandy.com